Hoy consideraremos un tema maravilloso, las dimensiones del amor de Dios, algo en lo cual tenemos que meditar, algo en lo cual tenemos que ocupar más y más nuestro tiempo. Dice la palabra de Dios, yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. ¿Cuán estable y eterna es la bondad de Dios en beneficio de nosotros? El Señor no tiene variación ni sufre altibajos, y tampoco su amor hacia nosotros. El amor de una madre puede flaquear, no hacia el de Cristo. La Biblia dice, ¿puede una madre olvidar al niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tierno y solícito como puede ser el amor de una madre es solo un pálido reflejo del amor profundo y generoso de Cristo. Y como demostración de ese amor, el Señor exhibe la palma de sus manos y allí vemos las cicatrices de su crucifixión, las cuales nos recuerdan la magnitud de su amor redentor. Y al meditar en la fuerza espiritual de ese amor, San Pablo escribió, el amor de Cristo nos obliga, o como dice otras versiones, nos impulsa, nos mueve, nos domina, nos controla. En contraste con el egoísmo humano, que somete y arruina el amor de Cristo nos impulsa la libertad, la rectitud y el regocijo de la vida. Nos guía hacia la redención y nos aleja de la destrucción. Tal es la experiencia de quien vive impulsado por el poderoso amor del Señor. Como dijo ese Song, sin Cristo yo era como un pez fuera del agua. Con Cristo estoy en un océano de amor. Fue también Pablo el que Dios te vale su consejo, San Pablo, para que por fe Cristo habita en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esta es la dimensión múltiple y compleja del amor salvador. Un amor inagotable que nace y permanece cuando el Señor muere en nuestro corazón. Es tan profundo que la mente humana no lo entiende hasta que el corazón no se llena de Él. Dios nos ayuda a experimentar esto y a vivirlo. Entonces, todo lo demás será eclipsado. Todo pensamiento oscuro va a ser puesto a un lado ante la luz gloriosa de nuestro Señor. Dios te bendiga y recuerda que al hacerlo habrás descubierto una mejor manera de vivir.